Como si nada le recorro la ciudad Ando con tope en pie de guerra listo pa' pelear Pónganse en pilas porque puedo reventar Soy bomba a tiempo y si se pasan los puedo quemar Allá en el cerro miro todo Juliacán Desde las pedras los contemplo y mi carnal De los Laferri como ave fénix Todos los plebes somos nombres para trabajar Somos equipo, buenos amigos Hombro con hombro nos lo vemos para progresar De Don Gonzalo a mi nadie me va a contar Yo estuve del principio y seguimos hasta el final Soy del principio y me agrandezco la amistad De su familia, de sus hijos y de su carnal Yo no me levanto, a mi me gusta disparar Yo los destrozo, los tratemos en el mismo lugar Luego la escuela de la mas vieja Primero plomo y después me pongo a averiguar Así era el viejo, dejó el ejemplo De la defensa contra ataque y la seguridad No ando de negro ni uso ropa militar No doy pantoche y en la calle poco me verán Entre la gente nunca me voy a notar Pero si toca les presento la furia letal La creo que estimo, la traigo al cinto Abre caminos, tumba puertas, todo a mi señal Por donde paso yo ando checando Soy descofriado por instinto, yo me sé cuidar Siempre agradezco a la gente que al tibetán Y pa'l ranchito del chapote un saludo especial Los cuantos calan cuando se ocupa brincar En esta lucha que no para no se arrancaran Soy el cannabis, ya se la saben Soy buen amigo del amigo con mucha lealtad Y por las malas y pa' las lacras Yo soy veneno, soy el fuego, la furia total Yo soy la fodera Yo soy el fiel, yo soy el fuego, la tugach Y por el agua como la lleve al cinto Y por el agua como la lleve ya Y por el agua como la�� CC por Antarctica Films Argentina